Gracias. Gracias a todos. Nos encontramos en esta aula virtual para dar comienzo a la defensa de la tesina de Martina Pola Capelari, titulada Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento en una planta de faena de bovinos de un matadero frigorífico tipo B, ofició como tutor Gustavo Rodríguez, como director Diego Civit y en carácter de evaluador Mauricio Díaz. Bueno, Martina, tenés 30 minutos para la defensa. Si lo querés poner, ahí está, buenísimo. Adelante. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Martina Pola Capelari y bueno, voy a comenzar con la defensa de esta tesina para así poder obtener mi título de grado. El título, como ya nombró Frencia, es Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento PORS en una playa de faena bovinos de un matadero frigorífico tipo B. Antes de comenzar con la presentación, quería recalcar que se encuentra dividida en cuatro bloques, se podría decir. En el primer bloque se realiza una breve descripción de las zonas de una planta frigorífica y luego en la segunda parte ya nos introducimos más en el tema POES, comenzando con una introducción a la teoría y después de la tercera etapa de esta presentación, vamos a describir lo que es el plan POES implementado para este frigorífico en particular. Y por último, cerramos con lo que es la conclusión. Bueno, como ya comencé al principio, en la primera parte vamos a hablar un poco de las zonas, muy brevemente, ¿no? De las zonas que conforman una playa de faena, que si bien acá están nombradas, si me permite yo quería pasar a la siguiente diapositiva, donde hay fotos, donde por ahí se puede observar mejor esto. Bueno, en la playa de faena se encuentra dividida en tres zonas, zona sucia, intermedia y limpia. La primera, la zona sucia, es donde se llevan a cabo todos los procedimientos sépticos, comenzando justamente con la primera etapa que es el denoqueo o insensibilización, que es donde se encuentra la primera foto, en donde se produce, por medio de un método de noqueo que se denomina la distribución, la pérdida del estado de conciencia del animal. Este inmediatamente, cuando cae el estado inconsciente, se abre la compuerta del cajón de noqueo, es inmediatamente izado con el motor del estado para dirigirse hacia el tercer sector, que es el sector del huelle, en donde aquí se procede a lo que es la muerte del animal mediante cortes en los grandes vasos que se encuentran a nivel del cuello. Luego, vamos con la zona intermedia, la cual consiste en el corte de patas y de manos, el cuello en sí, gracias a la utilización de esta máquina circular desochadora, comúnmente conocida como Harvey, el corte de cabeza, y posteriormente el eviscerado de espantada, que justamente consiste en exteriorizar las vísceras rojas y verdes, que estas son colocadas en los compartimientos del carro de transporte, para luego dirigirse hacia la respectiva zona de inspección veterinario. La siguiente etapa o zona es la zona limpia, en donde se van a llevar a cabo todos los procedimientos asépticos, la cual consta de los siguientes pasos. Primero se produce el corte de la media red, dando lugar, obteniendo dos medias redes, que luego estas van a ser inspeccionadas por parte del veterinario encargado del lugar. Luego se produce el gresi, que consiste en el priorizado de la media red, lavado de la misma, y posteriormente se dirige a lo que es el pesado de la media red, y la colocación de los sellos sanitarios. Bueno, ahora vamos a meternos leyendo en el tema que es el de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, comenzando un poco introduciéndonos a la teoría. Los procedimientos, ¿qué son? Son todos aquellos procedimientos destinados, mejor dicho, son todos aquellos procedimientos que describen tareas de limpieza y desinfección, es decir, de saneamiento, que están destinados a mantener o a establecer un estado de higiene en un establecimiento alimenticio, y en este caso particular, en un frigorífico. Estos tienen que estar fechados, firmados y archivados para su posterior evaluación, ya sea cuando se valizan auditorías internas o externas. Con respecto a lo que es la legislación, el decreto 4238-68, en el capítulo 31, dictamina justamente la obligación de desarrollar y de implementar los poes, en cualquier establecimiento que manipulen alimentos. Y, en este caso, como estamos hablando de un frigorífico, también me pareció importante nombrar la Ley Provincial Sanitaria de Cández, que es la Ley 11.123, donde no solo tiene varios capítulos que describen por ahí definiciones, términos generales, y también nombra la obligación del desarrollo e implementación de los poes. Estos se los clasifican en preoperacionales y operacionales. Preoperacionales son todas aquellas actividades de limpieza y desinfección que se llevan a cabo antes de iniciar la jornada laboral. Generalmente son procedimientos de saneamiento profundo de todos los equipos, instalaciones y elementos laborales. Y, en el caso de, a diferencia de lo que es saneamiento operacional, que son todas aquellas actividades de limpieza, pero que se llevan a cabo durante la jornada laboral, que es generalmente en equipos esenciales, y el proceso de limpieza es corto, porque justamente estamos, digamos, se valiza durante la faena, en este caso, ¿no? Bueno, y ahora, como yo ya había comentado anteriormente, vamos a comenzar con el plano manual POIS que hemos implementado para esta planta frigorífica. ¿Qué consta de varios sistemas? El primer sistema es el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Es desarrollar un plan POIS preoperacional destinado a mantener el estado de higiene de una playa de faena bovina de un frigorífico tipo B. El alcance, bueno, abarca todas las instalaciones, equipo y elementos laborales de las tres zonas que conforman una playa de faena. La documentación de referencia, en este caso, estamos hablando del decreto 4238, grapa 68, y el equipo responsable es todo personal que trabaje en estos tres sectores. Lo que se recomienda por ahí es para una mejor organización, justamente del equipo que es responsable, de la fabricación o el armado de un cuadro, en donde, como se observa en la diapositiva, tenemos el nombre y apellido, cargo o función que desempeña y la actividad que realiza. Y a continuación, otro de los sistemas muy importantes es el desarrollo, que a su vez, este consta de varios sub-items. El primero, que es de sectores y equipos y elementos laborales, acá hay que diferenciar los sectores de la playa de faena y qué equipos y elementos laborales obtengan en cada uno. Por ejemplo, en el sector de la zona sucia, tenemos el cajón de noqueo, junto con su vejilla, tenemos la canaleta donde se le dañita de huelle, tenemos los elementos laborales que van a ser cuchillo, chayra, gancho y cartuchera, también poseemos el motor de izado, las cadenas, ¿bien? En el caso de lo que son la zona intermedia, tenemos también los parcos de trabajo, tenemos los elementos laborales que ya nombré anteriormente, los viajes y guardanas, los esterilizadores y lavamanos, tenemos también la sierra de pecho, tenemos, y bueno, los carros que ya nombré, el transporte de vidra. Y, por último, en la zona limpia, obtenemos lo que es la sierra de corte de medias veces, también los elementos laborales, los parcos de trabajo, los bieles, las fontanas, la balanza, ¿bien? Bueno, en el siguiente ítem, que habla de productos y elementos de limpieza y disinfección, ¿cuáles son específicos para esta planta? Los productos que esta planta utiliza son detergente alcalino, el desgrasante de alcalino, utiliza un desinfectante, que es hipoclorito de sodio o lavandina, y también utiliza un lubricante de origen animal, que es el aceite de palco. Y los elementos de limpieza y desinfección, es decir, de saneamiento que se utiliza, bueno, escobas, escobas, palas, baldes, esponjas, cepillos, espátulas, agua potable fría y caliente, mangueras, ¿bien? Bueno, y ahora en el tercer ítem, que es el saneamiento preoperacional, va a hablar un poco de lo que son las instalaciones y de los equipos y elementos laborales, más que nada de cómo es el procedimiento de limpieza de cada uno. Bien, previo a comenzar, uno tiene que tener en cuenta varias cosas. Uno, es que se produzca el corte de suministro eléctrico de la zona que uno va a limpiar, también es muy importante que el personal se coloque la ropa de protección adecuada, que consiste en gafas, en guardapolvo impermeable y en guantes, para dar inicio a lo que es el diseñamiento preoperacional propiamente dicho. Vamos a hablar de las instalaciones que conforman, por ejemplo, paredes, la frecuencia de limpieza de las paredes es diaria, y el procedimiento así consiste justamente en hacer un primer prelavado con agua potable a una temperatura de 40 a 45 grados, de arriba hacia abajo, para eliminar todo el resto de suciedad que pudo haber quedado, luego de haber finalizado la faena. Luego se produce a la aplicación de un detergente alcalino, se produce el fergado del mismo con cepillo o escobillón, dejándolo actuado en un determinado tiempo de dos minutos aproximadamente, luego se produce el enjuague del mismo con agua a baja presión, y luego la aplicación de un desinfectante, que en este caso es la lavandina, dejándolo actuado unos 20-30 minutos, el enjuague de los mismos y se deja secar al aire. En el caso de las aperturas, como pueden ser ventanas fijas y puertas, se realizan la frecuencia de limpieza diaria, y el procedimiento es similar al de las paredes. Eso no lo voy a describir de vuelta porque es el mismo. En el caso de los pisos y desagües, la frecuencia de limpieza es diaria también, y se realiza de la siguiente forma. Primero se procede a retirar cualquier equipo de la zona que uno va a limpiar, luego se procede a sacar, extraer las rejillas y colocarlas en recipientes para su posterior limpieza, y luego se continúa con un primer pre-lavado, con agua a presión, de todas las superficies de los pisos, bien la superficie en sí, los ángulos de estos, para eliminar todo residuo sólido que pudo haber quedado. Luego se produce la aplicación de un detergente alcalino, fregado de los mismos, enjuague para eliminar los excesos de detergente que pudo haber quedado, y luego se puso la aplicación por la presión de un desinfectante. Dejándolo actuar unos 30 minutos aproximadamente, se los enjuaga y se los deja secar hacia el aire, o se puede utilizar un trapo y un escupidor para el secado de los mismos. Y en el caso de las rejillas que dije anteriormente, que se dejaban para después, lo que se hace es que se van colocadas en un recipiente, se hace un fregado manual con lo que es agua, y luego son colocadas en un balde que tiene un detergente alcalino, se frían estas, se las esfuaga, se las deja cubrir, y luego son colocadas de vuelta en sus respectivos lugares. Estos dos últimos sistemas, que son cielos rasos y protectores lumínicos, la frecuencia de limpieza ya es un poco más larga, se variza cada tres meses, y en el caso de los cielos rasos, se utilizan andamios. El personal capacitado tiene que, bueno, gracias a la ayuda del andamio, utiliza un escoba o un escobillón, ¿para qué? Para eliminar cualquier resto de telas, de aranes, de pulvo, que pueda haber quedado, que se pueda haber acumulado. Y en caso de que sea necesario, se realiza un vasqueteado con espátula del techo, para evitar el descamado del mismo, y que por ahí pueda contaminar el producto alimenticio. Y, con respecto a los protectores lumínicos, que también la frecuencia de limpieza es cada tres meses, lo que se procede de la siguiente manera, se procede a quitar los protectores lumínicos, se los limpia o se los humedece con un trapo humedecido a una temperatura de 40 grados, y en caso de que sea necesario, se aplica un detergente alcalino, se los friega con cepillos, se los enjuaga, y se vuelven a colocar en los respectivos lugares. Y, a su vez, también, el trañamiento preoperacional también abarca lo que son los equipos y elementos laborales, que si bien también acá están detallados, yo prefiero pasar de largo para ir explicando la limpieza mediante la observación de las fotos. Tanto lo que es el cajón de noqueo como la canaleta de sangrado, la limpieza en general es la misma, o es para cada una, así que voy a escribir un procedimiento solo. Que primero, bueno, se realiza un primer barrido con escoba y pala de todo material orgánico que pudo haber quedado, como sangre o pelos, o bosta, por ejemplo, y se van colocados en un recipiente para su posterior eliminación. Luego se realiza un primer prelavado con agua potable a presión para eliminar todo el resto que no se pudo haber sacado con el anterior pan. Luego se aplica bien un primer, se aplica un detergente alcalino, se friega bien todas las zonas, tanto lo que es el piso como las paredes, los ángulos, bien, de este equipo. Luego se lo enjuaga para poder eliminar el resto del detergente que pudo haber quedado y se aplica el desinfectante, en este caso, bueno, es la lavandina, el escocloito de sol. Se dejando la aclaro 20 minutos, 30, se los enjuaga y se los deja secar. En el caso de la foto que vemos a la derecha que es la del Jarvis o máquina desnulladora, la frecuencia de limpieza es diaria de este equipo y consta en los siguientes pasos. Primero se conecta la manguera de aire, luego se desarma el equipo, luego las partes del equipo son colocadas en un barrio que son sumergidas en un recipiente que contiene detergente alcalino, se enfriega bien con cepillo todas las partes del equipo, se las enjuaga y luego se las cega con material absorbente o con aire a presión. Se evalúa el estado de la cuchilla, luego se cruza el armado del mismo, se conecta con la manguera de aire y se evalúa si el equipo se encuentra funcionando de forma correcta. Bueno, y con respecto a los parcos de trabajo que se encuentran en las tres zonas, vamos a hablar también que se evaliza un primer barrido manual, se podría decir, con escoba y pala de cualquier resto de los edos que pudo haber quedado luego de haber finalizado la faena, luego se realiza un primer pre-lavado con agua a presión a 40 grados y luego se produce la aplicación de un detergente alcalino y se friega bien todas las partes que conforman al parco, o sea, bien el piso, las escaleras, los soportes, ¿bien? Luego se produce el enjuague y luego se produce la aplicación de desinfectante, es decir, de la lavandina, dejándolo actuar en determinado tiempo y se procede a enjuagar y dejarlo secar al aire. También tenemos que hablar que por ahí no se ve muy bien en la foto de lo que es la limpieza de la sierva de corte de medias hueses o que se limpia de la misma forma que la sierva de pecho. Esta consiste en la siguiente, se produce, se desconecta el equipo, se coloca en una mesa para, de forma estable en una mesa, se produce el desarme de la sierva, se realiza un fregado manual para eliminar cualquier resto de aceite que pudo haber quedado, o sea, vendría a ser hueso, ¿no? bastos de bolsa que pudo haber quedado, luego se procede a sumergirla en un recipiente que contenga un detergente alcalino, se rega bien todas las partes de estas, se enjuaga, luego se vuelve a aplicar, luego se aplica un desinfectante, que es la lavandina, dejando de actuar un periodo de 20-30 minutos, se las vuelve a enjuagar, se evalúa el estado de la sierra, se la arma y se coloca en su perspectivo lugar para su posterior utilización. También es importante recalcar la limpieza de los lavamanos y los estilizadores, que la frecuencia de limpieza de estos es diaria y en general el procedimiento es similar a lo que ya he nombrado, o sea, se evaliza un primer fe de lavado con agua a presión, luego se le produce la aplicación de un detergente alcalino, se lo frega bien con cepillo, o con esponja, se procede a lo que es el enjuague y luego la aplicación de un desinfectante, dejándole actuar unos 15-20 minutos, enjuagándolos y luego, bueno, dejándolos secar al aire. La limpieza de los carros es prácticamente la misma que ya he nombrado en otros equipos, como por ejemplo el cajón de noqueo, así que no lo voy a explicar porque se va a volver a repetir todo lo mismo. Y en el caso de acá, la siguiente foto que se observa los rieles, cordanas y la metanflexión, bueno, en el caso de los rieles, la limpieza se valiza cada tres meses y consiste en la siguiente, bueno, primero se tiene que observar que no haya ninguna cordana u otro elemento colgado, luego se procede a la eliminación de residuos que pueda haber quedado con un fregado o con un cepillo, bien, y luego se produce justamente la aplicación de un detergente alcalino entregado de los mismos, enjuague y lo dejo escorrer. Y en el caso de las cordanas, bueno, las cordanas la frecuencia de limpieza es cada dos semanas y consiste en lo siguiente, son llevadas al sector de limpieza de cordanas, se valiza un primer pre-lavado con una hidro-lavadora, luego en la de grupos de 10, 15 cordanas son colocadas o con sumergidas en un recipiente que contiene un desgrasante alcalino que se encuentra a 80 grados de temperatura, dejándolas un 10 minutos aproximadamente y revolviéndolas constantemente con ayuda de un gancho. Luego de pasarse el tiempo son extraídas y están colocadas en un recipiente que tiene agua caliente a 80 grados, ¿para qué? Para eliminar cualquier resto de desgrasante que le pudo haber quedado. Acá, sumergidas en este recipiente no tiene que estar más de dos minutos. Luego son sacadas y son sumergidas en otro recipiente que contiene un lubricante. Se las sumergen entonces en este recipiente con esta solución de lubricante que presenta, luego se las saca y se las deja escupir en su respectivo lugar para su posterior utilización. Y en el caso de las mesadas de inspección que también la frecuencia de limpieza es manual se procede o conlleva los siguientes pasos. Primero se valiza un primer pre-lavado con agua a baja presión para eliminar toda materia orgánica que pudo haber quedado. Luego se produce la aplicación de un detergente alcalino. Se friega bien todas las partes de las superficies, bien los ángulos, las paredes, de los bordes, luego se los enjuaga, se procede a la aplicación de un desinfectante, dejándole actuar unos 15 minutos, se enjuaga y se deja secar o se seca con un trapo. Y por último los elementos laborales como lo que es cuchillo, chaira, gancho, cartuchera, la frecuencia de limpieza de estos es diaria y es el procedimiento es el mismo para cada uno de los que se tiene que hacer de forma individual que consiste justamente en sumergirlos en un recipiente o en un balde que presenta una solución de detergente alcalino, fregado de lo mismo bien de todas sus partes con esponja o con cepillo, luego se los enjuaga, se los aplica el desinfectante, dejándolo sumergido durante unos 10 minutos aproximadamente, luego se los enjuaga, se los seca y se los guarda en las cartucheras y se los coloca en su perspectivo lugar de almacenamiento. Terminando todo lo que es el desarrollo del plan POR tenemos que seguir con los siguientes sistemas que es el monitoreo y acciones correctivas, verificación y registro. En el caso del primer monitoreo se valiza diariamente y siempre al inicio o mejor dicho antes de iniciar cualquier ciclo productivo y que generalmente el monitoreo lo hace el jefe del control de calidad y es el encargado de evaluar que se haya implementado el plan POR que todas las instalaciones de los equipos y elementos laborales son presentes en un buen estado de higiene y en caso de que no sea así inmediatamente se notifica se registra en las planillas y se toma acciones o medidas correctivas para solucionar el problema. El siguiente paso es que la verificación es justamente el control o el chequeo de que ese plan POR se implemente y que a su vez sea implementado de forma eficaz. En el caso particular de esta planta frigorífica la verificación se valiza cada seis meses mediante auditorías internas. Bueno, y por último en los registros todo esto que nombré anteriormente tiene que estar registrado en planillas. Para esta planta frigorífica en particular se desarrolló tres tipos de planillas que se ven a continuación. La primera planilla es de recepción, uso y stock de productos de limpieza y insinfección. Es decir, cada producto de limpieza va a tener esta planilla donde se puede observar la fecha, el número de remitos que es lo que el número de remitos lo que dictamina es el origen de la mercadería, de dónde viene, el código interno que generalmente el código interno lo establece cada empresa para, es como una identificación personal de cada producto, después está la fecha de vencimiento, cantidad ingresada, cantidad utilizada y el stock en listo. Luego la firma y en caso de que haya alguna observación es colocada al finalizar esta tabla. Y luego tiene que ser firmada por el que lo verificó y la fecha en la cual se varicó la verificación de que se haya completado de forma correcta esta planilla. La siguiente es el monitoreo del saneamiento preoperacional, bueno, por ahí no se puede observar muy bien porque quedó medio chica, pero bueno, la información en esta tabla abarca las tres zonas de una playa de faena, zona sucia, zona intermedia, zona limpia, con sus efectivos equipos, instalaciones y elementos laborales. Y como dijimos que el saneamiento es preoperacional, es decir, dijimos que es forma diaria y antes de iniciar la jornada laboral, se observa también que están los días semanales, luego en el martes, miércoles, jueves y viernes. Firmado y si hay algún tipo de observación es colocado al finalizar. Por ejemplo, en la zona sucia, piso, desagües, paredes, aberturas, cierres, vasos y protectores lumínicos, el día lunes se detectó que estaba superficie limpia, entonces se coloca una área aceptable. Y en caso de que la superficie se encuentre sucia, es decir, que sea inaceptable, bueno, se coloca la aire inaceptable en el día lunes y en observaciones se notifica que la zona sucia, principalmente el piso, desagüe y las paredes, no estaba en un correcto estado de higiene. Entonces inmediatamente se procede a llenar la siguiente planilla que es la de acciones correctivas de saneamiento preoperacional, en donde se ponen las fechas que se valizó, la zona y la superficie sucia, en este caso el quimografico, desagües y paredes, y la acción correctiva que se va a tomar para justamente establecer estado de higiene. Después se la firma y se pone la hora en cual se llevó a cabo esa acción. Bueno, y ya finalizando lo que es la presentación, vamos con lo que es la conclusión, que es que de acuerdo al objetivo propuesto para este trabajo, es decir, desarrollar este plan fue preoperacional para la, en una playa de faena bovina para un matadero frigorífico de categoría B, fue de forma eficaz y a su vez le permite contar a este con un sistema de gestión, de limpieza, de insinfección, es decir, el saneamiento de todas las instalaciones, equipos y elementos de abordaje cuya implementación se monitorea diariamente y se implica a través de auditorías internas que se realizan de forma anual. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.